Aprovechando que ya no contamos con la inflación de precios por la escasez de chip gráficos Aunque la verdad el dólar está más caro que nunca Creería que sería un buen momento para adquirir una tarjeta gráfica Por eso, hoy te recomendaré unas cuantas Realmente categorizaré por gama baja, gama media y gama media alta Y en cada categoría recomendaré una tarjeta gráfica de AMD y de NVIDIA Daré un comentario de cada una de ellas Y ustedes escogerán el que más le conviene Ya que cada una cuenta con pros y con contras Siendo así, empecemos con este video Gama baja Realmente el objetivo es jugar a 1080p, 60 FPS En calidad media, media alta y si es posible, en alta Realmente no veo mejores opciones que Por parte AMD, la RX 6500 XT Y por parte de NVIDIA, la GTX 1650 Pero la versión DDR6 Realmente esto es lo mínimo que yo recomiendo Ya una GT 1030 o una RX 550 Ya no es una opción tan viable Realmente recomiendo más El Ryzen 5 5600G Que su potencia como procesador y como gráficos integrados Superaría la combinación de un i3 10100F y una GTX 1030 o RX 550 Incluso costando menos Para empezar, el valor de las tarjetas gráficas La RX 6500 XT cuesta menos que una 1650 Exactamente 20 dólares menos Además, este cuenta con una potencia bruta superior a la GTX 1060 Obteniendo más FPS por menos inversión Pero, ¿por qué recomiendo la GTX 1060? La razón es que este cuenta con el codificador en Benk El cual nos ayudará a crear contenido Realizando grabaciones directos y renderizando de una forma más eficiente En general, para trabajo es mejor Ya me comentarás cuál se ajusta a tus necesidades Gama media Aquí, ya deberemos jugar sin problemas Calidades altas a 1080p, 60 FPS O calidades medias a 144 FPS No encuentro mejores rivales que la RX 6700 Por AMD Quiero recalcar que es la versión RX 6700 Sin el XT Contra la RTX 3060 Pero la versión de 12 GB No la de 8 Las dos cuestan exactamente lo mismo Pero se repite lo mismo del caso anterior La RX 6700 cuenta con una potencia bruta mayor Pero Nvidia otorga mayor estabilidad Mejores drivers Mejores tecnologías Y además, para crear contenido y trabajo es mejor Pero, la RX 6700 te otorgará más FPS en los juegos Y eso es un apartado a tener en cuenta Si no vas a crear contenido Gama media alta Aquí ya empezamos a pensar en la resolución 2K Jugar en calidades altas y a buenas FPS Las mejores opciones que te puedo mencionar Por parte de AMD Es la RX 6800 XT Y por parte de Nvidia La RTX 3070 Quiero decir que La RX 6800 XT Destroza significativamente La RTX 3070 Dando unos resultados de FPS brutales Por poco más de dinero Sin importar qué juego La RTX 3070 va perdiendo Pero no todo es malo para la 3070 Algo importante a tener en cuenta Es lo que siempre les he comentado Es mejor para crear contenido Tiene drivers más estables Está más optimizado para trabajos Y entre otros apartados Puede ser mejor Nvidia Pero no negaré que la RX 6800 XT Es mejor en potencia bruta Ya que siempre va a tener más FPS Y ese es un punto a tener en cuenta Ahora ¿Qué gráficas te llaman más la atención? ¿Qué buscas tú en una tarjeta gráfica? ¿Ya me regalaste un like? ¿Y te suscribiste? Respóndamelo en los comentarios Que te estaré leyendo Hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!